Música Buenas noches Yanilda, buenas noches Valdely, buenas noches Willy, buenas noches a todo ese público que no se pierda como siempre toda la semana acá en TNE Canal 58, el programa Yanilda Auténtica y el comentario de Julio César Inol Miren, a veces uno se pregunta hacia donde es que el PLD quiere sumergir a la República Dominicana Hace un tiempo nosotros como organizaciones populares invadimos unos terrenos en la parte baja de la ciudad Estoy refiriendo a Cuesta de Amadito entre el medio del barrio La Española y Macotibio Ese terreno que está ahí donde está la escuela nueva Con algunos de los damnificados que salieron perjudicados por la tormenta y los aguaceros que ocurrieron en ese tiempo A raíz de esa iniciativa Se nos buscó para que buscaran un terreno donde se pudieran llevar los damnificados Nos acercamos a un empresario joven llamado José Miguel Alejo y nos mostró el terreno donde se construyó el proyecto La Esperanza en la Soledad Ahí conocimos al director del INVI, fue con nosotros el gobernador de Iloneo Valle, se lo presentamos a José Rafael Vargas, se lo presentamos a Remberto Cruz que no me puede dejar mentir Y debido a todos los cumplimientos basados en la ley que tenía el terreno, ese fue el lugar adecuado para llevarlo damnificado Solo una persona que se involucró desde el principio en conseguir ese terreno para eso damnificado 108 apartamentos a fuerza de presión que no fue el que nos lo regalaron, a fuerza de presión popular Se construyeron en esa zona y ahí están Pero ahora hay algo que nos ha sorprendido De que se menciona en la calle constantemente De que de esos 108 apartamentos solamente van a salir beneficiados 60 personas Y los otros se lo piensan coger a alguno dirigente o allegado del corrupto Partido de la Liberación, PLD Si se respetan y en verdad quieren ayudar al pueblo dominicano y quieren ayudar a la gente que en verdad necesita en este municipio Por ninguna necesidad podemos acertar de que se roben los apartamentos Que son de gente de escasos recursos, de barrios marginados Porque hay del damnificado de Macotibio, de La Española, del Manuel Rodríguez De diferentes zonas, de Los López 1, de Los López 2, creo que de Los López 3 también Personas que salieron perjudicadas con las tormentas que han ocurrido Y son personas que viven en todas las periferias del río Moca No puedo creer que sean tan bárbaros algunos dirigentes del PLD Que quieren quedarse con apartamentos Donde todos conocemos lo que han hecho algunos dirigentes sin generalizar en la República Dominicana Que se han llenado los bolsillos, las maletas, los maletines y quien sabe que más con los recursos del pueblo Y que también quieran coger un apartamento de gente que lo necesita Yo motivo a toda la población en general De que debemos pantalonarnos ante esa situación De que no podemos acertar ese abuso Que se quiere cometer Con gente que en verdad necesitan Con gente que lo perdieron todo Que perdieron su cama Perdieron su casa Perdieron todos sus aguares Y que la casa que le anotaron Que le toca a ellos hoy día Se la quiera coger un dirigente del PLD O se la quiera ceder algún familiar Tenemos claro que son 108 apartamentos Y esos 108 apartamentos Tienen que llegar a gente Que en verdad lo necesita Y también tenemos claro Y estamos esperando la inauguración Para escuchar Cuando digan En cuanto compraron el terreno Porque también ocurre algo en la República Dominicana Y el PLD es experto en eso Que puede ser que sobrevalúen también la compra del terreno Y yo bastante bien Que empecé la ley del principio Conozco en cuanto se compró ese terreno Para que ahorita cuando estén explicando Y dando rendición No digan una cosa por otra Porque también tenemos la facultad Como ciudadanos A través de la ley 200-04 Ley General de Libre Acceso a la Información Pública De solicitarle al INVI A Bayovanés Cotto Que es el director del INVI De que no explique entonces Si el terreno fue en X cantidad Y que ahorita digan Que fue en otra cantidad Porque todo eso ocurre en la República Dominicana Nada extraño En un gobierno corrupto De que ahorita El terreno se haya vendido En X cantidad Y digan que fue otra cantidad Porque ha ocurrido históricamente Da pena Que un grupo de PLDistas Quieran adueñarse Del 70% De los apartamentos Que le corresponden A los damnificados Y a gente que necesitan De este municipio Que pena Hacia donde no ha sumergido El PLD Este comentario De gracia A EWP Muebles Si usted quiere comprar Una cama Quiere comprar Un juego de comedor Un juego de muebles Solamente tiene que visitar A EWP Muebles Y si lo que quiere un teléfono Solamente tiene que visitar A Jeremy Celular Que está ubicado En la calle Sánchez En este municipio A la activación Reparación De bloqueo Venta de accesorios O puede llamar El teléfono 809-578-1176 Y algo que no se me puede quedar Si quiere una camisa De este estilo Un polochet Un pantalón Unos tenis Unos zapatos Solamente tiene que visitar A Morot Moda En la calle Invera En este municipio Una tienda adaptada A pleno siglo XXI Morot Moda Voy a despedirme Con una frase Del profesor Juan Bon Y se la voy a dedicar A los corruptos Que se quieren adueñar De los apartamentos De los damnificados En este municipio Que decía lo siguiente A la patria No se le usa Compañero Se le sirve Hasta la próxima semana Y continuamos con Yanilda